A ver... ¿Papá, qué me pasa? Ahí, a ver... Placa eso, muy bien. ¿A ti también te pasa? No nos pasa nada, mi reina, ¿sí? No nos pasa nada, a ver... ¿No se fue con el sol? No se fue con el sol, no se fue con el sol, no se fue con el sol, no se fue con el sol. El sol, la vida, no la hizo con el sol. Sí, lo imagino. La pata dorada. Se suma la escasez de dinero. Porque veo la casa que se cayó, yo picaba. Los afectados principalmente necesitan agua, miel, que me da no tener en nuestra casa. Y, cuando voy hasta la regla del río Tanigual, con eso y... ...estamos muy largos. ¿Estás con vosotros? ¿Género? ¡Es imposible! ¡Véame cómo estoy!